Si fuera por ti No juegues conmigo, es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no puedo quererte nada Decimos que quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, me dejaron el olvido Encanzado es muy de ti, es mejor así Te conocí No puedes luchar contra la verdad Por mucho que llores, no voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir No, no veo Y aunque esta noche estoy desviendo No, 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 no Puedo decirte que me siento Mejor así, mejor así IÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Que me aguante tu manía Por mi parte no está perdido Y me he dejado en el olvido Tan cansado es hoy de ti Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón